No, 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 Marquín, no. Este siempre se suena. Te quiero, aunque ahora no viene a cuento, aunque no te lo demuestro. ¿Dónde vamos, Roberto? A Villa Rastrojo. La primera escuela que tenemos acá dentro de Procura. A invitar a los chiquillos a la jornada el próximo sábado, la escuela a la U. La Charly vino. ¿Qué era la Charly? La iglesia de Guadalajara. Sí, está, pero están estudiando. ¡Gracias! 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 Ahora vamos llegando a Trupán para ir a la escuela de la obra. No podemos pasar a la escuela de Trupán porque están los militares todavía con malas votaciones. Así que nos vamos a la obra y después a la colonia. Se ha comprado un pañuelito y un sombrerito para estar guapa en la trinchera y una mochila, último modelo, que lleva perfume en la cremallera. A mí me tiene muy preocupada. ¿Usted tiene que ver con agua de vientre? ¿Se despegó todo el fondo? ¿Le quedó morado? ¿Cómo estás? ¿Vamos a ir? Ya, vamos a ir. ¿A ti? Muy bien, se están los puestos. ¿Cómo se está? ¿Cómo se está? ¿Cómo se está? ¿Cómo se está? Uno empieza a ver en el teatro de dinámica familiares complejas, sexualidades complejas también, porque el cuerpo habla. Nosotros los actores como que estamos, podemos leer un poquito esas cosas. Entonces, para también saber qué niños hay y cómo poder contener un poco y qué valores también entregar. Porque también, que los niños saquen la perso, que griten cuando tengan un problema. O sea, si hay alguien que abusa de ellos en algún momento, que ellos sean capaces de decir. Ahora vamos a la colonia. A visitar a los papás de los niños que no pudimos tomar la semana pasada, pero son los únicos dos niños de la colonia. Y ahí estaríamos cubriendo dos escuelas adicionales a las que teníamos, que es Mañigual y la colonia. Excelente. ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora estamos en el sector La Colonia. Aquí viven los apoderados de los únicos dos niños que están en esa escuela, que tienen dos alumnos, y lamentablemente no están. Pero bueno, eso es parte también del trabajo en terreno, del día a día. Ya hemos recorrido la obra recién. Fuimos a Villa Rastrojo y ahora a La Colonia. Y hemos recorrido como 30 kilómetros más o menos. Y nada, pues hoy día no nos encontramos. Esperamos que en otro día sí, porque es la única escuela que nos falta como tomar para seguir el proyecto ya en estas dos semanas de residencia. El aire del perfume, de tu pelo, no ves que yo no sé qué hacer, con mis dos universos paralelos. Gracias por ver el video.